la visita roja ahora se esta grabando cuando sale la visita roja quiero ver esta grabando pero ya lo estas viendo ves como esta grabando que ya esta mira que el bajador se va a caer no se va a caer porque tu la tienes agarrada en las manos no se va a caer nada el pecado este estrape esta grabando el pecado o el pecado este gasto es un esforzador y aquí este gasto no lo siento Abelio, sonríe. Venga, señor, gracias. Sonríe. Venga, señor, gracias. Ay, no, estoy grabando, estoy grabando, voltea para acá y mira, sonriendo. Venga, vamos, otro, vamos. Venga, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya que mi ropa me está encogiendo ¿Me está encogiendo? Sí Ya estamos llegando a Cayo Muerto ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Cayo Pelón vuelve a nacer ¿Ves? Vuelve a salir Porque estaba hundido Cuando fuimos en noviembre No, estaba totalmente hundido Debe ser que el eclipse la hizo levantar Ay, que verdad Ay, María Ay, María Ay, María León, saluda ¡Hola, León! ¡Colidón! Llegamos, llegamos Bien, 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 bien Llegamos, llegamos ¡Esto, León! Ahora se está grabando ¡Saluda! ¡Eso, hola! ¡Opa! ¡Ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Está firmando! ¡Ya va, ya va, ya va! ¿Cómo es que es? ¡Así! Como una musulmana, pero negra. ¡Ay, esa sí, fotosí está bella! ¡Ay! 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 ¡No, ya vas aquí, adelante! ¡Vale, dale, 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 Alicia! ¡Alicia, Alicia! ¡Alicia, Ale! ¡Bien! para todos aquí adelante dale dale la quito ahí ahí pasa las cosas leon me dijo esa es mi madrina agarra al leon saludate leon sí somos ался flex ywle alle un próximo des 11 Gracias por ver el video.